¡Suscríbete! San Pedro Petlacotla, Tlacuilotepec Puebla, te invita a su espectacular bailazo de clausura 2023. Este viernes 28 de julio, 28 de julio, te esperamos en el lugar de costumbre. Se presenta, celebrando 25 años de trayectoria, el gigante de hierro, grupo soñador de Beto Cláhuetl. ¡Suscríbete! Yo soy de Tlalmán, que linda es Tlalmán. ¡Muy rico! Tocando todos sus grandes éxitos, desde Puebla Capital, grupo soñador de Beto Cláhuetl. ¡El paso del gigante! Además, alternando todo el baile, llega con toda la sabrosura de la música tropical, el grupazo. Xonaquita Tropical Xonaquita Tropical Azuquita, azuquita, azuquita Xonaquita Tropical No te lo puedes perder, iniciamos a las nueve treinta de la noche en punto Compra tu boleto a tiempo, preventa, ciento treinta pesitos En taquilla, ciento cincuenta J.O.C. Musical, invita